Los Álamos. Ustedes pueden percibir a través de nuestro ambiente lo que es la silbatina generalizada del estadio cuando recién ahora Francia empieza a tocar la pelota y la mueve de un lado a otro todavía sin mayores pretensiones. Amplia mayoría de marroquíes en el estadio Albaite, pero contamos por Cristal del Uruguay desde Doha. La pelota va para la ubicación de Rafa Varane, allá sube la bola Varane, Varane tira sobre la derecha para Dembélé. Dembélé atrás, jugando para el volante Chuameni, va dominando la pelota antes el 24, Ibrahima Conaté. Conaté tira por la zurda Conteo, antes aparece Mbappé, Mbappé soltando por el medio para Fofana. Fofana para Rafa Varane, todo Francia inclinado, metido en campo marroquí. La pelota para Antoine, se viene Griezmann, atención, va a pisar el área, esta es buena, Griezmann al medio. Mbappé, el rebote, otra vez Mbappé, tiró, volvió a rebotar, la pelota le queda a Hernández, ¡gol! ¡Gol de Francia, Teo! Teo Hernández, Griezmann por derecha, dejó el surco, recibió un pase filtrado, mandó la bola al medio. Mbappé por una no, por dos tampoco, rebotaba, parecía un flipper, no terminaba de sacarla nunca Marruecos. Y le cayó a Hernández, que acompañó la jugada por la izquierda para definir con una pelota que picó antes y se metió en el arco. Así le dio Hernández de sobrepique, con un gran recurso de izquierda, levantando la pierna, para que Francia, temprano, muy temprano, a los cuatro, la campeona del mundo, diga presente en Albaid, como para luchar por el cetro, para mantener la ilusión. Hernández lo hizo 1 a 0. Decíamos de la importancia de Griezmann en este equipo de Francia, gestó todo por derecha, no pudo Mbappé en dos ocasiones, y qué recurso, tú lo decías bien Marcelo. Como levantó el remo izquierdo, ahí Hernández, para bajar esa pelota y meterla en el arco del conjunto marroquí, muy rápido, Francia en ventaja, segundo gol que recibe Marruecos, el primero que le hace un rival, porque el otro fue autogol. Un gran pase de Varane desde el fondo, para dejar solo al futbolista Antoine Griezmann, que apareció por la derecha, no pudo por dos veces definir Mbappé después del pase de Griezmann, apareció Teo Hernández por el sector izquierdo, para rematar de sobrepique y poner a Francia desde el vestuario, en ventaja 1 a 0. Primer llegada, primer gol francés. Es otro colazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, la radio de Qatar 2022, con el relato de Marcillo, Chelo, salzó los comentarios de Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga. Soy bobo, pero no mastico vidrio, ¿no? Decía un amigo, ahí este, coloca para cerrar el partido, un volante un poco más defensivo, aunque va a jugar por afuera, pero que no tiene tanta proyección como Dembélé, el técnico de Jams, para cuidar este 1 a 0, ataca Fofana, viene Fofana, Fofana para Mbappé, Mbappé a la izquierda con Turán, Turán y la pelota, a ver cómo termina esta jugada, atrás para Mbappé, Mbappé pasa de la marca de Anrabá, ah, qué jugada hizo, tiró, rebotó, está, viene gol, 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 de Francia, si no es récord, pega en el palo, para liquidar el partido, el que recién ingresó por Dembélé, con toque corto, después de una pilada fantástica de Mbappé, ahí en el área, tiró, la pelota rebotó, y salió derechito, donde estaba el Moreno que acompañaba por el otro lado, para con toque corto, meterla adentro, Francia marca el segundo, empieza a liquidar esta historia, quiere convertirse en finalista de la Copa del Mundo, y lo está logrando, créanme que lo está haciendo, un Mbappé que no había aparecido en toda la noche, zafó de Mbappé, después cambió de pierna, después tiró al arco, la pelota rebotó, y entró, como pidiendo permiso, allá por la derecha, para tocar la pelota y mandarla adentro, el número 12 francés, para poner el segundo, para liquidar esta historia, para que Francia, el domingo, tenga otra cita, con la gloria, con la historia, contra Argentina, contra la de Messi, así se verán en Lusail, desde nuestro mediodía, y a las 6 de la tarde, Francia marca el segundo, Francia 2, Marruecos 0, se ha terminado esta historia, se pone fin al sueño marroquista, todo. Líquida el partido Francia, apareció Mbappé, y en su primera intervención, el número 12 que sustituyó, allí a Damelé, logró, con un remate corto, poner en su primera intervención, este 2 a 0, que coloca a Francia en la final del 18, frente a la selección argentina. Una buena jugada de Mbappé, la primera del partido, la arrancó muy bien por el medio, dejó dos hombres por el camino, la pelota salió rebotada hacia el medio, y apareció Colomuani, para conectar, con corte y golpe de pierna, y poner el 2 a 0. Se cierra el compromiso, Francia será finalista, Argentina y Francia en Lusail, van a definir quién es el mejor del mundo. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol por Radio Cristal del Uruguay, la radio de Qatar 2022, con el relato vibrante desde el estadio al Pait, de nuestro relator mundialista, Marcilo Chilo Sansó. Estás escuchando Superfútbol por Radio Cristal del Uruguay.